Música Bienvenidos a mi canal nuevamente, en esta oportunidad les muestro este radioenlace de 5 kilómetros con dos equipos MicroTik NetMetal ACT, que es triple cadena, 3x3, 921 ACT con la capacidad de transmitir tecnología AC es decir, protocolos de comunicación a 80 MHz con un ancho de banda, tanto en subida y bajada como pueden apreciar de 230 Mbps, 240 Mbps vamos a verificar ahora en una nueva ventana terminal el receptor y el transmisor y vamos a hacer un PIN para verificar la comunicación al 122, que sería el receptor donde estoy ahora mismo y al transmisor, que es una cifra, a veces dos cifras pero la transmisión son con anchos de banda brutales, son 250 Mbps de transmisión es ideal para proveedores de internet este enlace es corto, realicé un enlace de 80 kilómetros logrando pasar 150 Mbps la alineación es muy importante, los protocolos que utilizan también son especiales debido a que no sufren mucho ruido al utilizar el MPLS en tramado de etiquetas, el BPLS que son los túneles con LDP y que trabajan con MPLS y el protocolo de criptación NB2 esto se ve en la certificación MTCB doble si desean un radioenlace de esta naturaleza, comuníquense conmigo para poder explicarles cómo hacer y ver cómo llegar a un acuerdo muchas gracias por suscribirse al canal, compartan el video por favor nos vemos ¡Gracias!